¡El canal está loco! ¡Ya lo proponemos de mano! Ya estoy por aquí, otra vez. He aparcado en el mismo parking de la semifinal. Qué recuerdos, hostia. Qué recuerdos, a ver si no me mata. Yo me estoy viendo arriba, eh. Me vienen los recuerdos y es un partido que no significa nada, pero oye, ¿qué? ¿Por qué no? Yo las tres últimas veces que he venido aquí no he ido contento, así que, oye, ¿por qué no? Vamos para dentro, a ver. Me gusta este estadio, cada vez que vengo, pedazo de estadio. Me jode. Porque tienen gusto haciendo las cosas así. Y dinero, coño. Esto del vídeo, más fácil, ¿no? Bonito estadio, sí señor. Sí señor. Bueno, pues luego nos preguntamos por qué nuestra tienda es un fracaso, ¿no? Pues aquí tienen 200.000 modelos diferentes y cosas que aunque no sean de la marca, pues son productos, bueno, interesantes. Camisetas retro, polos, otro tipo de polos, diseños sencillos, pero son bonitos. Nosotros, pues, claro, comprar camisetas ni San José, lógicamente. Ahí es un montón de modelos diferentes, por aquí más, por ahí más. Y ya bueno, hasta el camiseta de juego, pues... Pues, en fin, mucho que aprender, mucho que mejorar y espero que esta punta directiva se ponga las pilas con la tienda porque es bastante lamentable esta tienda. Bueno, aquí estamos, ¿eh? San Mames. Bonito campo. Bonita tienda. Queda una horita aún, ha dejado de llover, cosa que se agradece bastante. Ya he empaquetado a mis acompañantes en el VIP. Yo fui de una puta entrada de mierda barata. De 50 pavos detrás de la portería que igual no veo ni los muñecos. Pero bueno, ya tenemos alineación. Se me ha dado el sol, ¿eh? Me he quimado aquí un poco. Bueno, pues lo esperado no tenemos nada. Pues la defensa es la esperada. Con mi amigo Mojica también en el lateral. Ahora es cerrando catena. Y luego un tribote que no sé si es inédito, pero pocas veces ha jugado. Pablo Ibañez, Torro. Y ¿quién más tenemos ahí? No me acuerdo ya. Iker Muñoz. Y luego pues Peña, Rubén y nuestro amigo Raúl. A ver si engancha alguno ahí en la punta de ataque. No voy a decir nada, Raúl. Y nada, pues yo que sé. El Bilbao también, el Atleti, que si no se me enfada. Pues con muchos suplentes. Muñain, Berenguera. Y parece que según por la alineación delantero-centro me extraña. Yo creo que jugará Iñaki Williams más adelantado. Ander Herrera juega también. Bueno, muchas rotaciones. Al final, bueno, estos partidos ya son un poquito de homenaje para todos los que se van, ¿no? Difícil. Es una poco motivación. Muchas bajas. Vamos a ver. Nada que perder. Disfrutemos del partido, que puede ser bonito. Y nada, a ver qué le pasa a mis compañeros desde ahí, desde Pamplona. De aquí, de San Mamés. Leando por la lluvia. Venga, vamos. Vamos para adentro. Vamos a subir. Escalea metálicas, mecánicas de estas. Uy, qué macho, qué nivel. No, yo me voy a subir por estas, que creo que son las mías, que son las de pobre. Son estas. Esos van a otro sitio, me parece. Ah, sí, venga. Un poco de ejercicio. A ver qué terminamos arriba. Venga, ahora hay que buscar la 26. Venga. Tengo 21, 22. Ya te digo yo que al final estoy el último. Pues esta va a ser mi maravillosa vista de hoy. Chavales, bueno, pues previa de este Atlético de Osasuna. Sí. Un Atlético de Osasuna. Un final de liga. Hostia, ¿no? Uf, se nos está haciendo largo. Muy largo. Muy largo, la verdad que sí. El tuyo que hoy se nos va a hacer todavía más largo porque jugamos con un Atlético. No tiene pinta de... No tiene buena pinta. Que se está jugando, se está jugando cosas. Se está jugando seguramente. Por arriba. Carta del Atlético de Madrid, por debajo. Sí, que no le coja la Real, que también es complicado que le coja, pero bueno. Pero hostia, bueno. Nosotros no estamos. No estamos. No estamos. Y noticias que llegan. Tampoco nos salen las cosas bien, además. Y noticias que llegan, el equipo, pues bueno, pues con esto Diago va desentrado. Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Mucha gente del promesas. Una convocatoria. Sí, cuatro promesas. Sí, muchas bajas también. Las perspectivas no son buenas, Iñigo. No son, ¿no? No son buenas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. A ver si nos llevamos una alegría, como nos llevamos en el Atlético. Es una prepandémica. Sí, el otro día, no me acuerdo. El otro día, al escuché, no me acuerdo a quién, diciendo, joder, pues eso está mal, está mal. Pero, por ejemplo, ganó en la novena. Sí, sí. No, es un buen momento, ¿no? Para ganar en... Es verdad que San Mames no se nos da mal. No se nos da mal. Pero bueno. Pero no pinta bien. Pero también la Eti se está jugando, tiene opciones de Champions. La gente nos ha dado con todo. Homenaje a Raúl García. Escudero, ¿eh? No de aro, ¿eh? No se hagan ir líos. Quizás Raúl García de aro... Sí, Herrera en portería. Herrera, con Jesús Aresso, Hernando y Catena. Por delante, Iker Muñoz, Torró, que vuelve a once después de bastante tiempo. Y Pablo Ibáñez. Torró, que no estuvo mal el otro día, los proyectos con contra el Betis. No estuvo mal. Jugador que es un poco expediente X, ¿eh? Lo de Torró, porque mira que es un jugador que para Osasuna, hostia, había demostrado estos años. Y este año ha perdido un protagonismo... Ha perdido, ha bajado mucho a nivel físico, a nivel... Sabemos que es un jugador que también la cabeza... Pero llama la atención, llama la atención, porque es un jugador que tiene nivel para... Es una serie titular y... Tendría que haber hecho mejores partidos y que el Muñoz le ha comido la cojada, ¿no? Bandas para... Seguimos. Seguimos con los Rubenes, ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos con Rubén García, seguramente en izquierda. Rubén... No, no, Rubén. O sea, en derecha. Rubén Peña en banda derecha. O sea, en banda izquierda. Izquierda, sí. Y arriba, pues, RDGH. Raúl García de Aro. Dilexico, te ha salido un poco dilexico el vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, lo que hay... Somos la dilexia es así. No es... Y Raúl García de Aro, que bueno, es que el otro día también, pues, le pedíamos... Joder, vamos a ver si aprovecha estos partidos que no está... Es verdad que el otro día no estuvo mal, ¿eh? No estuvo mal. Claro, el equipo se queda con uno menos en minuto 25, ¿no? Entonces... Se llevó ganas por arriba, peleó, bajó alguna bola... Bueno, es verdad que en Granada ahí contra el Betis tuvo un par de remates bastante claritos. Y vamos a ver también de la Betis muchas bajas en defensas, sobre todo, centrales, titulares, ¿no? Tanto Paredes como Geray. Sí, muchas veces se dice, ¿no? Cuando hay un homenaje en la previa, luego el equipo se ve un poco descentrado. Ojalá, o sea, Sona pueda aprovechar eso, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá nos lleve una alegría. Veremos, a ver. Veremos, a ver cómo vamos a acabar la temporada. El martes vamos contra la Mallorca. Es verdad que las cosas, pues eso... Yo creo que todos desean un poco que acabe esto. Yo creo que sí. Y saber qué va a pasar con el entrador. Ya parece que Luis García Plaza ha comentado que... Sí, se decanta un poquito por ya... Se queda en Sibiraga. ¿Estéis? Y hoy hablaban de... Se van clarificando cosas con el tema de Yagoba también, ¿eh? O sea, se van confirmando, se van confirmando cositas. Sí, sí, tendremos que contar cosas porque... Porque el otro día en la tertulia dijimos algún tema. Bueno, ojalá esta semana podamos saber algo más, pero... Sí, pero se van confirmando cosas. Lo importante es que... No sale por voluntad propia. No sale por voluntad propia. Así que nada, chicos. Pues bueno, vamos a ver este Atleti Osasuna. Y a ver si... Alegría inesperada. Sería una alegría importante. Correcto. Sí, sí. O sea que... A por ellos. 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 Vamos a ir en casa, encontrón a un puto pi, de mala manera, y aquí mira, un homenaje como Dios manda. Está buena puta, tanto que aprender en muchas cosas normales. El cambrón lo hacemos en el palco, medio a escondidas de aquí. Mira la parte de todos los que hay. En fin, mucho que aprender. Que se convierte en esta Chopra. Se anuncia, se anuncia, se anuncia... Trarreboso. Incluso hacia ghost hice un en la camira opacida. ¡Gracias! 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 Gracias. Chavales, pues bueno, de momento sorpresa al descanso, ¿no? Bueno, sorpresa para los pesimistas, sorpresa para Ángel, ¿no? Yo creo que sorpresa un poquito para todos, ¿no? O sea, este 0-1, gol de Raúl García de ahora, además. Sí, al final de la primera parte. Creo que se lo ha dedicado a Ángel, ¿eh? He visto ahí un poco ahí. Bueno, yo creo que debería. Sí, ¿no? Debería. Pero bueno, un partido muy igualado durante el primer tiempo. Sí, ha habido además. Han ganado un gol claro a Munei. A Munei. Antes también, ocasión clara de Pablo Ibañez. De Rubén. Otra de Rubén. Yo creo que el equipo está cumpliendo, está cumpliendo bien para un Atleti que... Se está jugando cosas. Vamos a ver, lo que quiero decir es que el Atleti, seis puntos de la Champions son demasiados. Dos, siete. Por eso decíamos antes que era difícil. Sí, al Atlético de Madrid también es difícil que la Real le pille. Eso es. Y Osasuna, bueno... Se está jugando luego lo que comentábamos antes, ¿no? Homenaje a Raúl García bonito. Pasillo que le han hecho y tal. Que recordemos en la despedida del otro día, lo primero que hizo fue... Acordarse de Osasuna, correcto. Agradecer. Correcto. Yo creo que Raúl no se puede dudar de eso. No, nunca. Yo he visto unas imágenes cuando Osasuna el año pasado ganó en semis. Sí. Entrando al vestuario y él en la puerta. Saludando a todos los integrantes de la plantilla de Osasuna cuando entraba al vestuario. Yo creo que el equipo está rindiendo a bien, está peleando a bien, está luchando a bien. Bueno, y nos hemos encontrado con ese gol de Raúl García de Aro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, la verdad que sí. Oye, pues nada. Y ojalá podamos mantenerlo, ¿no? Si no, mentar. Ojalá. Yo cierro de un 0-1, ¿eh? Bueno, sí, sí, no, no. Firmamos ahora mismo. Entonces son 1-2. Correcto. Firmamos... Eso ya, 0-1 puse en la puerta. Correcto. La porra pusiste 0-1. Sí, en la puerta también. Yo puse 1-1. No la firmo, no firmo a mi porra, que puse 0-1, empate a 1. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, chavales. Alguien que me ha imaginado en segundo tiempo se querrá volcar un poquito más. Seguramente, bueno, el problema es que no tenemos, como decimos muchas veces, ¿no? Plan B. Svensson. Estos equipos... Bueno, sí, sí. Hemos vencido a Svensson, ¿eh? Algunos lo llaman Svensics. Sí, sí, sí. Porque es un tío fuerte hotel. Pero ahí en banda nos falta un poquito de velocidad, tal. Pero bueno, tienes el banquillo a José Arnaiz, si no me equivoco. Arnaiz, correcto. Svensson. Correcto. Bueno, igual para... Vázquez, ¿verdad? Que mañana juega el Promesas. Yo creo que no va a jugar... De los de Promesas, creo que no va a jugar ninguno. Sí, un partido muy importante para Promesas también. Veremos a ver cómo gestiona el tema Yagoba. Pero bueno, de momento, chavales, 0-1. Ojalá se repita la victoria prepandémica. Chao. Papas rojos. Chao. Bueno, chicos, pues se acabó. Chicas. Se acabó el partido. Ahí está Ángel ya, que ha estado ahí en vivo. Heddy, mucha gente. Mucho rojillo ahí en vivo, mucha rojilla. Buen viaje de vuelta, sobre todo. Que nos va... Hostia, hasta ahí, ¿eh? Sí, nos estábamos muy felices, ellos también y tal. Y al final ahí hemos estado, ¿eh? La trompeta... Sí, hasta el final. Pero bueno, esa jugada ahí, ese posible penalti a Rubén... Bueno, parece claro, ¿no? En el fútbol moderno, esos pisotones... Se suelen pitar. Se suelen pitar. Se suelen pitar en las redes sociales, así lo hacía a ver, ¿no? Igual en directo no lo puedes ver. Puede ser, ¿no? Bueno, tampoco nos agarremos a eso, ¿no? Yo creo que... Bueno, el equipo, sobre todo... El equipo ha dado la cara. Vamos a agarrarnos a que el equipo ha dado la cara, ha competido. Bueno, yo la verdad es que no esperaba... Podiendo en rojo. Con un atleti que se jugaba más con las que nosotros. Sí, y un atleti a más que se hacía una muy buena temporada. Muy buena temporada. Pues bien, nos hemos puesto 0-2 con ese gol en el segundo tiempo de Rubén. De Rubén, sí, sí. Luego, bueno, pues el atleti recorta con el gol de Williams. Se ha hecho más... Seguramente se ha hecho más protagonista el partido del atleti en el segundo tiempo. Pero bueno, hemos tenido ahí las opciones y esa jugada polémica. Y al final, bueno, el descuento, pues esa... Yo creo que el penalti es claro. Yo creo que sí. Bueno, yo creo que es penalti de los que se pitan. En el fútbol, como se dice, en el Nuevo Testamento, ¿no? En el nuevo, sí. En el fútbol moderno, no este, ¿no? En el Nuevo Testamento, bueno. Bueno, vamos a ver, en esta situación creo que el equipo ha dado la cara. Sí, sí, sí. Que era lo que nosotros... El equipo ha competido. Que era lo que... Desde el partido de Granada, exigíamos al equipo entrega, casta... Correcto. Y contra el Betis. Y al día del Betis. Y al día del Betis, eso es. Pero nos quedamos con uno menos, el punto 25. Y la segunda parte del equipo ha dado la cara. Y hoy... Un partido mucho más. Sí, no es un equipo que se deje llevar. Los resultados acompañarán más o menos. Pero la sensación que da es que el equipo de Agoba no se deja llevar. Correcto. Y hoy, con la pena que un es de 0-2... Sí, nos las prometíamos muy felices, pero bueno... Que da un punto más o menos, ¿no? Sí, al final es verdad que para lo que es para nuestra... Bueno, no nos lleva a ningún lado. Pero sí es verdad que nos deja una buena sensación el equipo, que ha ido 0-2 ganando Bilbao. Y que al final... Raúl García de Aro. Correcto. Y Rubén. Un Rubén que ya comentábamos en el programa de la tertulia. Un Rubén que está muy con la flechita para arriba. Y hablaba de que seguramente la renovación está muy cerca. Y yo creo que está a un muy buen nivel. Aún un buen nivel. Hoy el equipo en general ha estado con él. General, bien. Jorge Moreno debutado también. Correcto. Y tal. Y bueno, y lo bueno que tenemos es que el martes volvemos a jugar, ¿no? Correcto. Contra el Mallorca, siete y media. Las buenas sensaciones del partido de hoy. Ojalá se mantengan el martes, ¿no? Pues sí, ojalá, ojalá. Y bueno, vamos a intentar que haya una buena entrada. No será fácil porque es un día complicado. Siete y media entre semana. Pero bueno, lo que decimos. Que el equipo, oye, pues ha dado la cara el día del Betis. El día del Valencia también dio la cara. Sí, sí. Que el equipo igual se dejaba llevar y el equipo no se dejaba. No se dejaba llevar. Oye, y al final eso. Es que va a estar contento. Un gol de, a ver qué dice el jefedito. Que gol de Raúl García de Aro. ¿Eh? Bueno, y luego, y ya, aparte de esto, mañana, domingo. Correcto. Las chicas. Las chicas. Patrona. Patrona contra el Español. Patronar. A las doce. Bueno, es verdad que, bueno, el Sadar. O sea, perdón, el Sadar. El Sadar. Veremos la entrada. Yo estoy en el culo. Yo tampoco puedo porque tengo compromiso. Pero estábamos hablando de que yo lo último que leí eran 8.000 entradas ya vendidas. Y ojalá consigamos un buen resultado. Correcto. A por el Español. A por ellas. A conseguir un buen resultado. A por ellas, sí. Y ojalá que. Correcto. Así que nada, chavales. Bueno, el equipo que compite. El equipo que, bueno, que no se deja llevar. Y bueno, pues por lo menos buena imagen. Yo creo que sí. Un buen resultado. Un empate en Samames. Todos y todas. Campo que sigue siendo propicio. Yo creo que sí, sí, sí. Con todo lo que dicen Samames va bien. Sobre todo que todos y todas las rojillas y rojillos que han ido para allí. Pues bueno, se van a volver con una buena sensación, ¿no? Y sobre todo que vuelvan con calma. Que vuelvan con calma. A penar el minuto seguramente, ¿no? Sí, y a la trompetita, ¿no? La trompetita. El minuto ya, descuento tal. Hostia. Lo teníamos ahí. Pero bueno. Pero... Yo creo que también en su momento lo hemos dejado pasar. Pero creo que el penalti es claro. El piso con la Rubén es claro. Correcto. Pero bueno. Pero ya está. Chicos, que competimos, que... Bueno. Que no nos rindamos. Que no nos rindamos. Que un putito en Bilbao. Y oye, pues nada. Y mañana las chicas. Y parece que esa dupla de posibles entrenadores... Hoy, Braulio, en la previa del partido, ya ha dicho que cuando acabe la temporada, anunciaremos... Correcto. El entrenador. Que lo podemos anunciar ya. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Va a ser un rubi. Bueno, chavales. Que buen sábado lo que queda. Buen domingo. Queda mucho sábado todavía, ¿eh? Sí. Y domingo, que va a ser muy bueno. Así que ya no queda tanto. No queda tanto. No queda, es verdad. Vamos rojos. Aupa. A seguir. Pues nada. No sé si se escuchará aquí con tanta gente. Aquí está. Qué cara de gilipollas se te queda después de tener el partido ganado. Qué cara de gilipollas. Sobre todo, porque José no ha jugado. Sobre todo la primera parte ha hecho nuevo en la primera parte. En la segunda se está defendiendo bien. Hasta que Mojica, pues ha tenido a bien. Pues es generoso una vez más. Me estaba recordando el partido del Brujas. Bien. Con el mismo resultado, además. Dos a dos. Es que es complicado. Es complicado. Por cero también, ¿eh? Lleva dos partidos. Igual ya va siendo momento de que juegue el otro, ¿eh? Porque vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Sergio Herrera. Mojica mal, pero Sergio Herrera. Hostia, qué balón tan fácil era para coger y se acababa el partido, ¿eh? Sergio. Pues nada. Hay que complicarse la puta existencia. Bueno, algunos decían, no, Raúl García. Me ha metido un gol. Ha hecho buenas cosas en la primera parte. Es un futbolista lento, con frío. Pero bueno, tiene cosas, esas combinativas. Creo que no es para el tipo de juego de Yacoba Resate. Veremos a ver si el próximo entrenador que venga le puede sacar más partidos. Bueno, lástima. Lástima porque nos vendría bien haber ganado hoy. Creo que no sé si hubiera sido merecido porque la atletía dominó el partido, ¿no? Pero ha hecho un buen partido. Me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado Pablo Ibáñez. Creo que ha hecho un buen partido. No entiendo por qué la ha quitado. Me ha gustado. No sé. Partido. La primera parte de Rubén ha sido un poco rara. Mala. Muy mala. Casi nos cuesta ese gol. Pero luego se ha venido arriba a la segunda parte. Es un buen gol. Qué sé. Qué sé. Una lástima. Una lástima. O sea, se te queda una cara imbécil de no entender muy bien por qué, ¿no? Porque lo teníamos en la mano. Y hubiera sido merecido. Hubiera sido un espaldarazo. Y, no sé, otra vez regalar y otra vez falta de contundencia. Y encima que tienes poco gol. Metes dos goles fuera de casa y no eres capaz, a hostias, de matar el partido. Qué lástima. Voy a ganar aquí. El empate no está mal, evidentemente. Pero tal y como ha ido el partido, joder, es un puto desperdicio, ¿no? Bueno, venga, que me quedan dos horitas de casa. A ver si salen aquí mis colegas del VIP. Que se lo han pasado mejor que yo, seguro. Un poco deprimido, cojones. Pero bueno, es lo que hay. Desde aquí. Desde nos amames. A pasos una. Las buenas y las malas. Y, por favor, mojica que no juegue más. Que es un cedido. Ya está, se acabó la broma. Ya está. Que se vaya a Villarreal o donde le vaya bien. Puede que hace muchas cosas bien. Pero es que regala tantas cosas. Que es que es un puto desperdicio, ¿verdad? Es tan difícil. Es tan difícil así. Bueno, a pasos una. Braulio, ponte las pilas. Este año te ha lucido, majo. Te ha lucido. A pasos una. Desde Bilbao. No, no, no.